Bueno, estamos en la escuela secundaria número 5, se van a desarrollar las cuartas jornadas de educación de aquí de junio 2018, unas jornadas importantes en varias escuelas de aquí de la ciudad. Bueno, Fabiana Siembra, la directora de educación, nos va a contar un poquito cómo están trabajando. Es algo realmente muy importante porque obviamente es sumar calidad en cuanto a la educación. Durante todo el año hemos realizado desde el área de educación diferentes capacitaciones. En realidad hemos hecho, desde febrero, venimos realizando una por mes, con distintas temáticas y las hemos ido organizando con jefatura distrital, regional y desde el área de educación. Fueron para diferentes actores, para distintas modalidades. En este mes nos tocó, en el mes del estudiante, hemos decidido hacer capacitaciones y talleres para los chicos de escuelas secundarias. En realidad hay ocho capacitadores de gran renombre que vienen de sociedades complejas y estamos trabajando en distintas instituciones educativas a la vez, tanto públicas como privadas. Venimos de la escuela secundaria 10, ahora nos toca la secundaria 5, estamos trabajando con el San José, San Jorge, diferentes temáticas como consumo, por ejemplo, cuidado con el cuerpo. Bueno, fueron las inspectoras, las indicadas en decirnos la problemática que debíamos llevar a cada una de las escuelas. Se fueron detectando cuestiones que atraviesan todas las instituciones educativas. Venimos trabajándose bastante y la idea, bueno, fue centralizar un poco y profundizar y dejar herramientas a la escuela que muchas veces responde y acompaña un montón de situaciones complejas que atraviesan a los alumnos. Entonces son recursos desde el directivo, el preceptor, el portero, los chicos, digamos, son todos los actores. Y dejar un poco de eco para ver qué se puede retomar y seguir trabajando. Y me parece que es poder ver desde afuera para incorporarse más profundamente a la temática, pero con más recursos. Bueno, y Nancy Iglesias, la directora aquí de la escuela secundaria, bueno, imagino para ustedes todo un desafío. Más que en cuenta que ustedes son los que están día a día con los chicos, ¿no? Más que desafío, bueno, fue algo de insistir con Fabián y con Luz el pedido de que vuelva a sociedades complejas. Nosotros estábamos trabajando desde el año pasado con sociedades complejas en la escuela, el cual fue realmente unas charlas muy buenas porque se usaron como disparador y herramientas para determinadas materias. Bueno, esto es lo que vamos a hacer también este año. Tenemos una comunidad educativa en cuanto a chicos demasiado complejas. Necesitamos por ahí el apoyo desde la afuera para que no solamente sea el docente y nosotros como directivo remarcar algunos temas. Fue pedido y solicitado desde el principio de año. La idea era poder trabajar con ciclo superior, como vamos a trabajar ahora, y poder usarlo como disparador, como se usaron las charlas que vinieron desde la MUNI, que siempre nos acompañan desde educación con diversidad de género y con todo lo que nos acompañan en el día a día, todo el ciclo lectivo. Porque la verdad que, más allá de que estén las chicas presentes, si hay algo que tengo que destacar es que nos apoyan siempre. Cada preceptor tiene un grupo y los chicos a su vez responden a ese grupo. Y bueno, sabían que hoy tenían la charla, que no tenían que faltar. Ellos estaban más que contentos y de hecho respondieron a las mismas charlas que fueron anteriores sobre diversidad de género. Realmente están empapados en todo y después continúan trabajando en las áreas. De hecho se hacen proyectos articulados en la materia y se trabaja profundamente en esos proyectos articulados. O sea, no ven solamente este contenido que ven hoy en la charla en una sola materia que puede ser con un señor de ciudadanía, sino que la ven de distintos ámbitos. Entonces, como todos los docentes hablan de la misma terminología, el contenido se aprende y se transmite, que es lo importante. La jornada no termina en las escuelas secundarias. Hicimos como ampliar este año y vamos a llegar al Instituto Superior Nº 20. Van a ser talleres también los cuartos años de todas las carreras y vamos a terminar con dos conferencias magistrales de los profesionales que se acercaron. Así que bueno, fue una iniciativa que de a poco va creciendo, ya estamos en la cuarta jornada y la verdad que tiene mucha aceptación. Por eso seguimos apostando.